Viró una indirecta directísima. Hoy está un grupo del gobierno tratando de escoger su candidato. El PRD de hoy no refleja nada del PRD anterior. Dejó de ser democrático, han hecho una farsa de primaria. Todo el mundo sabe cómo se intimida. Solo falta que cuenten los votos antes que se haga la elección. Ahora, que no renuncie a su partido, pues, si no le representan. Esto y más a las ocho y media de la noche. No se lo pierda.